Ya van 25.000 de esta abusadora ¿Cuándo tú me vas a meter por ahí? No puede llegar a 50 el video ¡Bendido! ¡Hablado de verdad! ¡Dilene! Gracias Dilene, tú no vas a aprovechar para reírte Porque tú te puedes reír así, normal Ella mira ¡Ay, qué chura! ¡Puedo decirle que sí! ¡Sí! Todo el mundo quería este video ¡Puedo decirle ya! ¿Tú querías este video? No, todo el mundo quería este video Ok, el punto es Para los que no han visto esta sección Yo le tengo que decir que sí A todo lo que DILene pida Y si le digo que no es algo Le tengo que dar mil pesos Las de mis amigas también Ninguna amiga Yo vine aquí a jugar a ser de tus líos ¿Por qué tú te vas tan pegajosa? ¿Cómo amigas? ¿Por qué tú te vas tan pegajosa? ¡Ay, pero...! Era esperando la que estaba Tú te lo callabas la diga Tú me diste a chate a ti Te voy a echo un boche, perdón Eso no se hace, loco ¿Por qué? ¿Qué tiene el mantel de la abuela ahora? ¿Qué tiene el mantel? Eso no se hace Ella la dobló Y ya para ella ¡Ay, no! ¡Es una cosita! Me parece a la de Lazy Town Ahí empezó ¿Aquí? A mí me dice ¡Ay, me la he doblado! ¿Cuál es la primera actividad Que le tengo que decir que sí? No, lo primero no es una actividad Lo primero es que yo quiero Que tú uses la ropa Que yo te elija durante el día Déjame ver la ropa ¡Mira qué lindo! Está súper lindo Y este es tu size Ok, votación Si los tres dicen que sí Sí, sí, yo digo que sí Está bonito, está bonito Frente dice Amadilene La mejor productora Dos cosas que son mentiras No Y atrás tiene una fotito de nosotros Esa es por lo menos verdad La foto por verdad Ya póntelo, cámbiate, cámbiate Esto no es ¡Ay, qué lindo! O sea, es tu M Es tu M Sí, sí ¿Tienes lo que parezca un X malito, hermanito? Es un XS más Es un XS más Es un XS más Sí ¡Voltéate, voltéate! ¿Qué fue? ¿Ella te quellaste? Porque mientras yo estuve contigo Tú nunca hiciste eso por mí Vaya dato perturbador ¡Ay, hombre! ¡Ay, qué siento, señor! Pero miren por atrás ¡Volteate, una vueltecita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué billia! ¡Demasiado bechia! Se me olvidó que el personaje de hoy es yo serio Entonces a veces se me va, se me va Sí, fue como el ritmo del video Admítelo, te gustó el t-shirt Segunda actividad Bueno, la segunda actividad Es que yo me voy del fin de semana Entonces tenemos que abocar ¿Estás de pedida así, eh? No Ya tú me dices que sí a eso Que sí está de pedida así No, que tenemos que ir a comprar Unas cositas para el fin de semana Ok, ¿vamos? ¿Vamos? Bueno, vamos a hacer muchas cosas Déjame agarrarme la mano Tú tienes que decir que sí a todos Tú no puedes agarrar la mano No, 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 no ¿Por qué? Pero a mí lo que me da Tú te estás como olvidando del video Es lo que tú le pides a él ¿Por qué tienes que ir agarrado? Porque es un date Gracias, ¿no lo diré? No Está raro Dije que está rara ¿Qué no? Como un mes rara Rara ¿Tú has visto a la bolsa? Sí, yo le he visto a la bolsa ¿Voy a estar de tu tamaño? Mira que bella la bolsa Así, mira, así Fuerte Amiga ¿Se rompe aquí a Japón? No ¿Qué es suave? ¿Entonces un mil pesos? Yo no voy a tener video Yo he agarrado de mano con dile Pues entonces llevo un punto Gracias De mí solo agarrarra ¡Ah! Te agarré, chacalito ¿Qué pasa ahí? ¡Ya la agarré! Maravillosa jugada Uno, cuando a tú y yo lo hicimos Yo no estaba tan en serio ¿Cuándo lo hicimos? ¡Ay, también lo hicimos! Eso es loco, Dios mío Pero tú hicieron algo Yo no estaba tan en serio Yo no estaba tan en serio con una dama Además, en este caso Yo no creo que me pongan tan celoso de ti Claro que sí Se me va a poner celoso ¿Tú estás rara? Me loco entero y lo trago también ¿Qué? Carlos, también es el carro ¡Guau! Mi marido compró un carro nuevo Dime que tú viniste en la Porsche ¿Qué tal? ¡Hola, Super Porsche! ¿Qué tal? Saludos Firi, ven acá, Firi Firi ¿Quién es ese dog? Firi está loca, ¿eh? Todo lo que se mueva se le da Firi me un dog caminando en vuelo, abrazo Y el tipo así quedó, dije, modo quieto ¿Cómo que? Si no me muevo, no me ven Si no me muevo, no me ven ¿De qué no pasa? Carlos, me tienes que abrir la puerta al carro ¿Qué azar va a ser el día de hoy? ¿Dónde nos vamos? ¿En la Porsche? ¿Y dónde nos vamos? Gracias Ok, el primer lugar que vamos a ir es a la licorera Si es más de mil pesos que tú vas a gastar, yo prefiero date mil pesos Carlos, ¿y qué bebida cuesta mil pesos? ¿Para qué? ¿Págalo yo para que se lo bebo si tú? Claro Carlos, una champañita, una cosita light ¿Champaña? ¿Te puedo dar los mil de diagora o tenemos que llegar ya? No, tenemos que llegar ya Ah, ok Mira, ella puso ahí la licorera, ¿verdad? Ustedes tienen siete minutos para convencerme de ¿Por qué yo no le voy a dar mil pesos en vez de regalarle a ustedes? Porque Saco el cuarto de mi vida A ti te conviene porque de todos modos tú vas a comprar bebida para este fin de semana Estoy feliz Por eso me la compro para mí y no te la compro a ti ya osito Eh, dos minutos para convencer al Carlos, vamos Acuérdate, Carlos, que nosotros todos los días nos levantamos Hacemos lo mejor por poder venir a los videos Es lo mejor de nosotros porque tú no puedes No, realmente yo porque soy una persona que ha pasado por muchos procesos en la vida Y yo también Y yo siento que el día de hoy Al no parado de la mindalilla Que operaron de la mindalilla y pues yo te tengo que dar rompo Y tengo un problema en la garganta y solo me bloquearme y rompo Y el cerebro izquierdo, el mío, está como defectuoso El cerebro izquierdo, el mío Es mi hermano el retrasado Sí Yo me tengo un problema en la membrana La membrana celular La membrana Sí La mioglobina No, la mioglobina me va a poner por abajo Lo que pasa es que el potasio que da el cerebro izquierdo, el derecho no lo está produciendo Estatuto Una pregunta de lo que van a hablar para que yo diga que sí No, pero también se transmite por el cocote ¿Qué es el cocote? ¿Tú no sabes lo que es el cocote? No, ella dijo cocote con jefe Cocote mi amor, coco Cocote, alita y trafa El cocote es la parte esa mala del pollo El cocote Es la parte mala del pollo Que tiene como muchas pollitas Nada más los pollos tienen cocote Los cocotes que yo he visto son de pollo Bueno, yo tengo un cocote Yo tengo un cocotazo Carlos, el ladrame en este video He tratado de respetar a todo el mundo Pero siento que hay un parámetro que me tiene los ojos muy incómodos Cuéntame Estoy viendo algo muy grande ¡Ay, Chiri! ¡Ay, Chiri! ¿Qué le acabas de ver? Lo lindo es que Dylan es tan obediente Que ya miro ¡Qué quiero, quiero, mira! ¡Chiri! Esos pantalones de color lila ¡Bueno! Está como pintando pan de bim Dílen Como que yo lo he visto Dílen, tú le dices que la serie del grupo ¿Cómo no estás viendo nada? La serie Fue, fue que la Piri me dijo que mirara para allá Mira, está viendo de nuevo, Dylan ¡Ya! Es verdad Pero Dílen, Dílen ¿Lo he visto de nuevo? Mira, ahora tú vas a sentir el cocote Dílen, está así ¡Ay, Derecha! Mi amor, pero descansa esos ojos ya Ya, ya, ya A Osito le van a... Ni lo van a mirar ahora Mira, Osito te vas a recibir en tu casa cuando tú llegues No Osito me escribió por Instagram ¿Qué Osito? ¿El de Dílen? El de Dílen ¿Qué te dijo? Tú sabes que ahora Ustedes están haciendo esas cosas Y Dílen, se está poniendo de frega contigo Y él quiere... Ay, como ponerte celo conmigo Y yo le dije Yo no hago eso O sea, Osito quiere contigo, tú dices Osito quiere conmigo Y yo le dije ¡Contigo! Pero tú no eres su tipo Bueno, mi amor Él no es mi tipo ¡Qué diferente! Yo quiero saber cómo es el tipo de la fe Quiero a Carlos Pero así mismo, blanquitos Ya tú sabes que tú no puedes mirar a tu novia, a Carlos, junto No Pero, pero espérate Tu tipo es blanquito, fuertecito Bueno, tú no veo yo no lo miro tanto estos físicos Porque es lo que tiene Es lo que tiene cuartos Si tiene cuartos, yo no lo miro tanto Tú eres como Benito Pero yo soy ansio dólar Ah, dame con dólares Ansio, lo asilo, lo rudisco Me lo entusco y lo cojo No sé, como que veo como que aquí venden como lo que me gusta ¿Qué es lo que te gusta? Un rumillillo Me voy a llevar al guillo Sí ¡Ay, reconocido! ¡Reconocido, no! ¡Cállame, recállame, cállame, cállame, cállame ¡Cállame, cállame! ¡Cállame, cállame, cállame! ¡Guau! Dilein, pero por Dios, yo te di mil pesos para que no me agarres Pero yo te agarre la mano Yo te agarre el brazo Mira, tu equipo favorito Carlos, yo quiero un trombo, por favor Que me sea muy enfermo ¿Y yo soy de Argentina? ¿Pero te gusta Messi? Y él es argentino Está chulo A todo el mundo le gusta Messi Pero Messi y yo no tenemos ni un equipo igual Ah, bueno ¿Qué es lo que tú quieres? Un Blu Lip de Johnny Walker No, pues tú estás loca ¿Y por qué? Yo nunca lo he probado Yo me voy a pedir un vinito para mí Y te voy a dejar, para que tú veas otra vez, una botella de vino Ok Una para ti y una para mí ¡Guau! ¿Tienen ofertas hoy? Es de Maniki Chave Pero esa marca, eso ha pagado nada No adquieran el romo Porque el romo no es saludable para la salud Pero yo sí lo adquiero ¿El romo? No es saludable para la salud ¿Cómo? No es saludable para la salud Pero cuando yo no me lo bebo, yo me lo unto Sí, yo la puedo, yo la pediría Ella como que sabe de lo tanto Vamos, vamos a buscar los vinos Vamos a buscar los vinos A ver, por aquí Carlos Ben Espérate Vamos Quiero ver los dos por black ¿Y este de ellos mismo o no? Tienes muy harta El locaturo Está bueno, está bueno un buen vinito El Red Bull Hola Nos vamos a llevar estos dos, porfa Tiempo, tiempo ¿Qué es todo esto? Ay, salud Salud, chiquis ¿Ready? No sé, pero cuando yo bebo gratis Como que hay algo conmigo Como que me ponen Como tan feliz Sí ¿Qué es lo que te gusta beber gratis? Ay, todo Todo tipo de vodka De romo Todo lo que sea bebida alcohlica Es como que bien, bienvenido ¿Pero la segunda le toca poner a ti? No, ya yo no puedo beber más Anda Anda Oye, como que son Yo les pago la primera Y la segunda No hay segunda ya La gratis ya Me quiero decir algo El alcohol ya me está haciendo efecto ¿Qué es lo que sea bebida? ¿Qué es lo que sea bebida? ¿Qué es lo que te da, muchachos? ¡Ay, play! A la Piri nunca le ha agarrado con uno de estos Oye, pero A la Piri no le ha agarrado con uno de estos Si Carlos le había agarrado con ese Le pegó la peluquita Bueno, para que el público lo sepa Se me mojaron mis tenis Así que Me vas a comprar unos tenis nuevos Si valen menos de mil pesos Porque si valen más de mil pesos Te doy los mil Cuando tú fuiste al Diciendo que sí con Carlos Yo te dije Y te puse a que compro muchas cosas Tú tienes que comprarme hoy cosas a mí Ok Si A mí me gustaría que me compren algo Claro, porque yo la llevé al mío Y ella Yo la... Dilen ¿Cómo tú me engañaste en verdad? Para yo pagar las dos botellas de vino ¿Eso fue la tu pide? ¿Tú te cogiste una? ¿Se cogió una? Si Me hubieses pagado una ¿Por qué tú siempre vas a ir cogiendo? Deja de coger tanto ¿Qué coge? No cojas tanto, Carlos Bueno, bueno, si eso Además Porque tú sabes por qué Carlos pagó las botellas de vino Porque yo vi que él le mandó una foto a alguien de la botella de vino ¿Y esa rosa que tú estás? ¿Tú te parecías a mí hoy? ¿A quién tú le mandaste la foto de esa botella? Se llama Vivino Es una aplicación donde hay rating de vino No, yo no estoy hablando de la aplicación Le mandaste la foto de la botella de vino a alguien Negativo Háblate disparate ¿Te la vas a beber solo? No Con la bolsa Míralo ahí ¿Y qué? ¿Vas a llorar? ¡Háblate disparate! Te lo dije Yo nunca ¿Por qué tú te lo mandaste? Pero no le mandé foto a nadie Y se acabó pelle Pelle, se acabó pelle Y ya Está un poquito más por abajo Ay, Dilen ¿Qué estás pensando que yo estaba haciendo? ¿Eres sacándole un poquito más de...? No, era yo te estaba viendo ¿Tú como que miras mucho a las Piri? ¿Hay algo ahí? No Ella siempre estaba enamorada de mí Ok, hora de las preguntas Jeremy Si tuvieras que darle un beso A una persona del show ¿Quién sería? Así, a sinceridad A Gigi Fee Yo saludo a Dios Ok Piri No puede ser Carlos Si tuvieras que darle un beso A una persona del show ¿Quién sería? A Jeremy ¡Mira! Beso 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 Es que ella llevó el bosque Si Si tuvieras que darle un beso A alguien del show ¿A quién sería? Tú también vas a tener que responder Si Carlos responde primero No, tú tienes que responder primero No, tú tienes que responder primero No, venga, tócate Si tuvieras que darle un beso A alguien del show ¿A quién sería? A Colgate Yo le daría un beso Colgate Es una persona bien higiénica Yo soy un sucio entonces Tú, es que la gente se pone cariño Y la gente cree que se cepilla Sí Daba a Carlos ¿Qué Carlos va a decir aquí en el besarela? A la Gigi A la Gigi ¿La Gigi Fit o la Gigi Gigi? No, la Gigi Gigi A la Gigi ¿De que todos adivinen cuál Gigi? No, porque en verdad Me quiere quitar a la Gigi Fint Además, no, la Gigi dijo que tiene un talento Ay, qué peligroso de la estadística Yo sabía la respuesta Está calla Está callilla Está callilla Está callilla Pero fue ella que dijo Que ella tiene un talento Ella tiene un show de talento No fue un talento, fue un don Que ella tiene un don exactamente Ahí fue lo que dijo Un don Quiero un fin de semana en uno de estos Airbnbs Tiene dos mil pesos ahí ¿Qué es eso? Se supone que sea el baño La mental le damos entonces ¿Dónde tú vas? A miar Cuidado Cuidadito Confieso que Me encanta la parte de atrás ¿Dónde tú vas? ¿Dónde tú vas? Contigo para el baño Permiso, vengo ahora ¿Dónde tú vas? ¿Dónde vas a pedir? En 39 No, 40 Ay Yo quiero uno tenis Patamachin con Carlos Eh, la de Messi Tú ves que si te gusta Messi Dijiste ahorita que no te gustaba Messi Que no tenemos un equipo igual Pero claro que me gusta Messi Es una camiseta de un equipo Bueno, pero yo no soy del Inter de Miami Yo puedo usar un teacher del Inter de Miami No me molestaría Vamos a ver, Piri Mira, yo sé que un gran gremio Debe estar pensando Que tú me ha parada Ajá Pero otro Que me ha sentada ¿Cuál de la hora es correcta? Depende del día Los martes son románticos Y mira para mí ha sentado Después todos los días Yo me hago parada como hombre O sea, de miércoles a lunes Tú graba Tú me ha Parada Parada Y los martes que son románticos Me hago sentada Porque eso no me ha sentado Esa mañana está conveniente Porque oye que es como una combinación Falda Con me ha parado Entonces ella nada más hacía así Cuando llega Mira Sí Qué cómodo Eso es como yo hago Bueno Yo me voy a llevar estos tenis Para estar matching con Carlos Yo soy 39 Y son 40 Pero un side de más no importa Porque yo le pongo fondita Alante Pero te lo tienes que poner Cuando llegue lo tuyo No sé si Cristina Alante de mí que no me gusta ¿Qué tú me pegaste aquí atrás? Me voy a poner ¿Qué me pegó la pira ahí atrás? Ven acá ¿Qué me pegó la pira arriba de tu foto? No, arriba de mi foto nada ¿Qué? Osito Atención osito A la foto Comenten todo debajo Osito Hay varias personas Que me han mandado El usuario de osito Y está real Y está real Pila de gente que lo ha encontrado Entonces Atención osito Dile en anda rara Dile en anda rara Hay que hablar con ella Hay que hacer algo Ella está cruzando lo laboral Quiero ser virgen Oye Piri Coge lo que te va a llevar Piri Que nos vamos Él no me guarda regalos Él siempre me guarda regalos Yo me esquí Como dos polochecitos ya En Prestige Siempre me tratan bien Pero ahí no Voy a poner mis tenis Para estar matching con Carlos Ah Muy matching Que tan Con mis medias de unicornio Dile Espérate No te pongas el tenis Saca la media Enséñala en cámara por favor Ay no Dile en de por Dios No Mijo ven a ver Ven a ver Los tigres de Prestige Deberían de donar Una media Y esa que mala Pero no la pueden De que De que usarla por otra vaina Qué malo Y esa media Dile Entonces Entonces esta media de vieja Mira mire De benba Como los viejos Que usan una media Y se le de benba Mira como queda De que no se le de benba De que no se le de benba Esa media Esa media Esa media Pero te la regalaron Cuando tenía cinco años No No Escúchame También Dile Cuánto trabajo Han pasado esa media Cita Mucho Qué tal señores Está bacana Mira la que Los reales pedales Grasa de camellas ¿Cómo que grasa de camellas? Ya no te va a dar Tratando de enseñar Ellos están bacanas Ellos están como jugando Eso es lo J Balvin Se me va a salir Se me va a salir Me lo va a entrar Que diferente No me puse en tiempo Si Me di una calzada Y yo así Tengo la osadía De decir que yo J Balvin Ahora Mira me regalaron Una media Prestige Lo mejor Esa son No tienen Con diseñito Tú no me estás tentando Con amor Adelante mi regalo ¿Qué regalo tú quieres? Lo que tú quieras Me gusta que los hombres Me hablen así Me pone bajita Me pone bajita Me pone como rarilla Tú Verdaderamente El mejor lugar Para adquirir tus tenis Poloche Oversight Es Prestige No hay otra opción Los mejores O sea Te hice una pañola Para que te des tu regalo Así ¿No? Ya Lo hice un tinta El cambio ahí Por si acaso Lo necesito En este momento Lo necesito En este momento Yo Cuando Messi jugaba en el Barça Lo tengo que admitir Nunca tuve un teacher de Messi Ya tengo el de Argentina Pero el de las dos estrellas Antes de ganar el Mundial Y ahora tengo el del Inter de Miami Yo tengo la sensación De que Carlos me está diciendo Que sea todo Porque él se está llevando Cosas de los sitios Sí ¿Y para qué tengo que pagarte Unos tenis? No, Dile Para que tengamos más Di gracia Di gracia ¿Cuánto valen estos tenis? ¿Valen más de mil? ¿Cómo le puedo pagar? Yo pude dar de mil pesos Ya Mira Yo tenía estos tenis Durísimo Que brillan en la oscuridad Y yo Manito Y hubo un baba ¿Qué pasó? El día que me llegaron Yo tenía una gata nueva Cuando eso Y se lo la envió ¿Qué onda? 500 y pico de dólares ¿Una gata? ¿Una gata? ¿Está viva esa gatica todavía? Ella valía más que los tenis Por eso no la maté No, por eso Yo le envía a ella Pero yo le envía Valía más que los tenis Por eso Porque él la dejé viva Adiós gatica Con los mismos tenis Mira Ve pagando Ve pagando Me voy Dile No, no, Dile Te regalaron las medias No te las pueden cobrar Los tenis Y este es de chel Toma Toma Que apretado Cuidado, Carlos Que tú matas Estos locos 15 mil ¿Cuántos es eso? 11 mil 500 Está barato, Carlos Estos son unos Travis Scott Unos cactus Jack Mira, vete Mira la puente aquí Una pregunta A veces yo soy un poco duro Con Dile Porque yo la quiero Y yo te voy a ver mejores Tú puedes ser duro tú Con ella Mira ¿Tú eres loca o qué? ¿Tú eres anormal o qué? ¿Quién te crió? ¿Te criaron los monos? ¿Tú te criaste en un zoológico? Tal por ahí Diga, porque tú eres de Bellavista Dame mi vaina Tengo por mi vida Acuérdense que Mi color es un color muy bello Es todo Pero siento que están haciendo Muchos ataques a mi color Y simplemente quiero decirle En otros países y lugares Soy dominicana No soy haitiana Pero respeto a todos los haitianos Que viva La unión en el centro Dominica haitiana Ella habla haitiano Porque Miren No, de verdad Tú no te estás burlando Tú estás diciendo en serio No, repiten Yo estoy diciendo en serio ¿Qué? ¿No pararon? ¿Y me van a llevar? La camiona Sí Pero y la autoridad Están parando así ¿Qué? A la pira la quica Me van a llevar De verdad Pero pregúntame A capir y ve O cuando no frenó La policía ¿Tú no te acuerdas? En una guagua Le iban a montar a ella ¿Hace qué tiempo de eso? Hace una semana ¿Qué pasó? ¿Cuándo se armó el pleito? Bueno, nosotros íbamos caminando Que estábamos comprando una fritura Y Jeremy andaba con nosotros Y Jeremy andaba con nosotros Y Jeremy andaba con un reperpero Que se tiró como la camiona Y dice ¿Y Jeremy recojanse? Ustedes saben que tienen un color incómodo Oye, yo tenía un abriguito Y la estaba tirando arriba Pero tú sabes que No pude cubrir a los dos A la pira y a la quica Y yo veo que me le echan mano a la Piri Y la Piri está de que ¡Suéltame, compadre! ¿Qué es lo que? La Piri andaba con 100 pesos Arriba de la fritura Ella tenía Y todavía no estoy diciendo Mira, yo te voy a decir Yo tengo pila de hambre Yo lo que te puedo De esos 100 pesos No lo quieren coger No, entonces No, después ellos Ah, que esto era la Piri La del show Ah, verdad Que esto era dominicano Y la Kika No pudo hablar Porque ella tenía como una fritura En la muela todavía Ella no pudo defenderse Ni hablar Ni hacer nada Ella tenía su friturita A ella sí se la llevaron A mí me dejaron ¿Dónde le llevaron a Kika? No, ella Ella no se fue muy lejos En 2K y ella se tiró Ella se tiró Sí, ella se tiró De la guaguita Porque entonces Ella la recogía En la que no tenía Lo lleno ¿Cómo la baila? Ella se tiró Sí Mira, la Kika ¿Por cualquier otra persona Que también indocumentada Se puede tirar a ella? No, no contaron Con la astucia De estas morenotas Ella le paró El señor Explica Cómo fue la baila Como esta El tipo la conoció A la Piri La Piri le tiró su ojito Y le picó su cosita Le dio su 100 pesos Y le dio la fritura La Kika no se pudo defender La Kika tenía La fritura aquí ¿Tú viste esta carnita? Que tú la mueres Y se te quedan pegadas La muela Que tú no podías hablar Así andaba la Kika Pero la Kika fue astuta Y se tiró Todo bien No, se me la llevaron A mí no me iban a llevar Porque yo soy gringo Pero por eso está mal Si es verdad que están Haciéndolo así La gente de migración ¿Tú crees que es mentira? Te busco un audio Buscando pruebas ¿Le pidieron documento? ¿Eh? ¿Le pidieron documento? Después que se me la van a llevar Ya casi Oye esa vaina Sí, eso fue así Eso es lo primero Documentos Ya, tiene su cédula ya Ustedes Tienen tanto derecho Como ese militar Yo voy a ver si hay El audio de una ciudadana Que le pasó lo mismo Vamos a ver si tú Sí, Hayo ¡Eh! Mira, mira Deja tu Que la viste, Piri Mira, vea, Cato Espérate Que tú me tienes asustado Yo no quiero gastar más cuarto ¿Para dónde te me voy a llevar ahora? A comprar ropa Mira, oye Yo tengo hambre ¿Qué fue lo que compramos? ¿Pero entonces yo? Espérate Aquí compramos zapatos ¿Qué fue lo que compramos aquí? Aquí compramos zapatos Y yo te dije Hay ropa Ven, ven Vamos a dar un paseo No, pregunta Esa ropa está fea ¡Mire! Está de futbolista Dale con el micrófono Está de futbolista Carlos, Carlos Estás acostumbrado al micrófono Acuérdate que tú tienes uno aquí Es tenis Es verdad Sí, suéltamelo ¡Chuc! Devuélve los tenis, devuélve los tenis No, ¿Por qué? Está linda Vamos a comer Para los hombres Vamos, entonces ¿Para dónde que vamos tú y yo? Dilen ahora A comprar ropa ¿Pero es que? ¿Qué es lo que pasa? Es que yo tengo un evento ahorita en la noche Entonces tengo que buscar Y una pregunta ¿A mí qué me importa eso? Tengo que buscar el outfit Ya yo encontré los tenis Tú le preguntaste Yo te pregunto eso ¿Pini, tú le preguntaste? Sí, tú le preguntaste ¿Alguno de ustedes le importa? Yo no la conozco a ella Tengo un evento Entonces tengo que buscar el outfit Ven, vamos ¿Qué tú estás haciendo, mijo? Espérate Ey, ¿qué tú estás haciendo? Voy a llevar un par de cajitas Para qué Lo envío ¿Pero lo haré en mi carro? Sí No, no, no La puede dejar Se va a quedar ahí Se va a quedar ahí A veces me siento incómoda Porque no puedo tener relaciones Por el problema de los óvulos Pero soy una chica Cállate la boca y quítate esa caja Dile, venga, tú se va a mí Dos veces Ya me ha llevado a dos sitios A yo gastar más de mil pesos ¿Eh? A Prestige y Licorera En la próxima no te sale Porque si hay ropa de mujer A mí no me interesa Es más barata que a mil pesos Ah, que es para la Duarte ¿Y dónde qué vamos? Para la Duarte, compadre Ponte al lado y leen A ver quién gana Ese osito, manito, está jodido Eso no se mueve, mira Ni, ni Mi amor, es que esos sitios no echas face Yo no bailo Gracias a Dios yo en tu novio Toma, dale Dale Voy al pinto Por ahí Tú que la privada también ¿Cuál ganó dos el pinto? El pinto ¿Cuál es el pinto? Espera, te ganan aquí Voy mil al pinto Ay, gracias No, no, no Voy mil, dame los mil tuyos Y si ganas A ver, voy bailando Yo voy a que gane A lo que quieras A lo que quieras A lo que quieras A ver, por qué más fuerza que ya Espérate La dama Y esta dama Esta dama tiene fuerza Gracias Gracias ¿Y qué fue? Te lo llevó el pinto No, faltelo por 500 No, ese no el pinto El, el, el morenito entonces Bueno, va a quedar ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo le vi un gemelo A la Piri ¿Qué le dio? Un gemelo Piri Tú sabes que tiene una condición Que tiene vainas guindando Tú andas en falda Fue sin querer Tú no puedes pelear con pata voladora Que subí la pata voladora Pero él no lo vio Espera Déjame ver esos mil pesos Que se los rápido Ella, Dina B Lo agarra duro Yeah, y ropa Ah, esta es la tienda de Karinita A Karinita la pimpeamos feo aquí, manito Ay, que airecito Tú ves Empezate bien Empezate Buen día Espérate Aquí hay vainas de hombre también, Dile Yo quiero ver qué Tú estás viendo de hombre aquí No hay de mujer gorda de esto Yo me puedo llevar uno No puedo feírse, no No hay aquí LDS Ey, ese está duro You're enough Yeah, you're enough Ya, tráete un Piri, ve acá Tráeme a Piri, ven Ven, léeme eso ¿Qué dice ahí? You are enough You are? Enough ¿Qué significa eso? Violenta consumiendo Enough ¿Qué se pronuncia? Se pronuncia you're enough You're enough Enough Enough, güey Como si fuera I-N-O-F Enough You are enough ¿Qué significa eso? One time ¿Qué significa eso? Violenta consumiendo Enough Es una verdad, pero no lo que dice ahí Exactamente Es como realidad, pero no lo que dice el poloche Pregúntale si hay De mujeres ¿Tienes plus size de esto? ¿Tienes plus size? ¿Tienes plus size? Agarra ahí No, music ¿Tienes plus size? Mira, y por atrás dice más vaina Ah, por esto, para sentarse a leerlo No, pero tu libro Dear person behind me The world is a better place with you in it Ay, está duro Love the person in front Yo quiero este chico Ay, ¿tú me viste lo que dijo? Love the person in front of you De la delay que estaba ahí Ay, qué chulo Ay, yo también te quiero Lo grande es que ella se va y no fuera de cámara Porque no se está viendo en la cámara Llama abrazo, vela Permiso Vela, sí Ponte en el medio de los dos, ven Por favor Dale un pecozón ¿Por qué tú estás en telepreso? No me muevo ¿Y por qué ella está hablando de muerte enferma? Ella está, pero Es el único que hay Es que ella Carlos, Carlos Es una enfermedad común Porque ella sabe que tiene que trabajar eso Yo me voy a llevar a tercer ¿Qué está haciendo las viris? El cuadrado La cucaracha Cuando le echan vagón ¿A mí me dijeron que tú estabas haciendo el cuadrado en estos días? Ah, no, yo no lo sé hacer En roca El cuadrado, ¿de qué es eso? El seis ¿El seis? ¿Cuál es el seis? Ay, ay, ay ¿Tienes tú de este lado? No, enseñale el triángulo que ella hizo, pues ¿Cuál? El triángulo que le estaba haciendo ella a semi-pop ¿Tienes rosado? ¿Tienes rosado? Se hace mi pop Eso, eso Y con una vasita de champaña ¿Y Osito, Osito sabe eso? Eso es lo que está pasando Yo no sé hacer Yo no sé hacer cuadrado ¿Qué Osito qué? ¿Qué Osito qué? Yo también voy a sentar para escuchar la viris Yo creo que es Osito ¿Y por qué tú dices eso? Si yo tuviera de la en mi vida Mi amor, eso fuera cinco guardepalda No, Osito Yo no sé bailar Porque si Donati le tiene cinco seguridad para Chupamela Y Chupamela está ¿Qué Donati tiene? Le tiene cinco seguridad a Chupamela Este va a ser mi nuevo set para ir al gimnasio Me tiene que comprar los tenis y el set ¿Cuánto vale? Ya lo sé Ni te lo pruebe Ve acá, ve acá, ve acá Va yo ovejito de los mil ¿Cuánto cuento? Es más, pruébatelo Y te queda Cuando yo te vea cómo te queda No, no me digas, no me digas Cuando yo te vea cómo te queda Yo te voy a decir cuánto debe valer Y si vale menos de ahí te lo compro Ok, ok ¿Qué pasó, Peri? ¿Qué pasó? Que me tengo que ir Pero si ya está cualquier cosa mala Tú verás lo que yo lo voy a hacer Mira, ya no te da la blusita Ella está vendiendo, sueña Vendela que ya va Dile que la blusita que tú viste que me iba a dar Ay, pero tú no la has escogido Escógemela, Jeri Por favor, que me voy Me voy a un motor Me voy a trabajar Cualquier cosa que ustedes vean mala Que haga delay Pero, pero, pero Aquí dijeron que no hay seis de hombre ¿Qué es lo que cubría y seis para la Peri? Fíjale Dale, dale Vete Sí, fuera de frente ¡Ese va de frente! Espérate Esto es una vaina Ey, ey Te vi como raro Carlillo Carlillillo Dile ¿Y por qué tú estás con el gordillo? Está bonito para ir al gimnasio Sí, está bonito Sí Dile tiene el cuerpo como Fiorella No, pero tiene que llamar Oye, no grabe pantalla Pero tiene que llamar en video Llamada a Osito Si él permite que tú uses eso en el gimnasio Yo te lo voy a comprar Osito está en el trabajo Ajá, pero tú llamaste a Osito Pero no Te voltea así, muchacha Me gusta Y mira los tenis Ey, yo creo que va a haber que hacer la miniatura de nuevo Mira, sí Como que sí, ya voy Está súper lindo esto Está bien, llévatelo Llévatelo Es verdad Mira, Carlos Hay que llevar a esta niña un sastre Carlos, ahora podemos ir al gimnasio Como Barbie No, yo no voy al gimnasio contigo ni Más, yo me voy a mudar Para no ir al mismo gimnasio ¿Qué? Se puso a zarame Estoy yo en el gimnasio, vaina Me bebo un café Tú ves como para encender Se pone a zarame A zarame No me puedo ni beber un café tranquilo Porque tú vas a beber café al gimnasio Antes del gimnasio sigue Se me privolcano Como tú Que te mete un vieja de gadro Se mete un C4 Yo soy común Y digo Tú tienes que verla Óyeme Porque yo soy un C4 Oye La tipa se mete un C4 Y empieza No sabe pelear Se pone de frente Sin mover las piernas A tirar A dar el punching bag Así Como una Mira, mira No, mira Yo tengo que investigar De qué esológico te han sacado Dilega Tigo, esto no es de Bellavista Vamos, ve a eso otra vez Para ver de qué esológico Dale Del de Moca Que es rara ¡Diablo! No, ella va a sacar de un pantano Fue del río Sama Del de Moca Que se estaba poniendo el león De hambre Fue de ahí Ay, hombre No, no, tus animales de aquí Viste, 4,300 Yo te dije que te ibas a poner Vamos a tirar los números Espérate ¿Cuántos gastamos la licorera? No, mira Tú estás mal Dile No me acuerdo Como mil y pico Ajá Cada botellín Como tres mil pesos Con los cazillas No, con los cazillas Fue como cuatro mil pesos también Están dando como marca de vodka Que se dice Cuatro mil ahí Gastaste once mil En En Prestige Ajá ¿Aquí cuánto? Cuatro mil más Cuatro mil Llevamos diecinueve ¿Qué tú quieras? Estás abusando de mí Está súper lindo el centro Estás abusando de mí Y falta pila de video todavía Te había salido más barato Dale como tres mil así Es que yo sí bruto No, pero no, no Había que comprar Este, este Estaba lindo Ah, sí, sí, sí Bueno, creo que de los lugares Que hemos visitado Este ha sido el mejorcito Por ahora, sí No Y después de comida Me va a gustar también Póntelo El rosado No, porque a ella le gusta ir sin eso ¿Eh? 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 ¿Cómo? No, él se la quita ¿Qué tú vas a querer ir? Comer Quiero ir a... Me había sorprendido ¿A dónde? A Arneman Kitchen Ay, Carlos Seguro te dan intercambio ahí Si tú grabas la historia Tú eres capaz de conseguir un intercambio ¿En estos videos me conviene? ¿Más intercambio? Sí Hazlo por intercambio Él es amigo tuyo Sí, fíjalo, escríbelo Matapollo, matapollo no da intercambio Eh, matapollo tiene que darnos el intercambio Porque somos personas que casi no comemos Es algo chiquito Y ahora no me voy a comer Como tres platos Que nos vamos a comer Los que por favor Pídelo desde ahora Desde el carro Vamos a grabarlo Tú lo pides Para que lo tengan listo Porque yo tampoco voy a chat A las 10 de la noche Yo estoy mal Y no voy a poder comer ahí Realmente yo soy una persona Que casi no come Por eso no va a ser un poco más barato Pídeme cuatro platicos ¿Cuatro? Sí, platos Yo quiero dos entradas Dos platos fuertes Bueno, serían ya Ahora vamos a subir los cinco platicos Yo voy a pedir un taquito Tú vas a pedir un arroz Y compartiéndolo No, Dios mío No me gusta Claro que sí Y a mí que me lleve Sí, porque tú no puedes comer Ay, como que sí Alcohol, eso es lo peor Eh, no, no, no Debe haber algo sano Enséñame el menú Ven, vamos a ver el menú ahora No, ya hay un té de prodón Vámonos Señores Esa vaina Los antidiásicos Son la vaina más dañina del mundo No, los todos Tienen que Por ejemplo Hay una cosa Unos medicamentos Que te absorben el agua de los intestinos Si tú estás muy malo Tú puedes beberte eso Pero no que te corte la vaina Porque te puedes infectar Vaya un gastro Vaya un gastro económico Guau Pero ese maniquí tiene un pipiado Espérate, Dylan Que ya empezó con su disparate Entonces a mí no me gusta Que estén quitándole la cultura La poca cultura de ti El dominicano Es la quiere quitar Exacto, Dylan ¿Es un gastro o qué? Económico ¿Qué es eso? Un gastro económico Es una persona que te ayuda económicamente A alimentarte Y a tratar tu alimentación Dime un ejemplo de un gastro económico Yo nunca he escuchado Un gastro económico Es un doctor Es un doctor especializado O economista Él es economista Y es un doctor también Ese es el doctor de por la esquina de mi casa Y él te prepara la fritura Alimentar tu economía Vámonos a comer Vámonos a comer Yo voy acá hasta los cuartos Pero es para que él se calle Chicharrón A chicharrón Ay, me gustaría como un chicharrón Ven acá, Dylan Pide chicharrón, mi amor ¿En dónde? Andes huele Vamos a buscarlo Chicharrón Chicharrón No hay aquí Vámonos Que la calle está en medio de la calle ahí Bien parqueada, fíjense Acera que no está en amarillo No, aquí no te puede llevar la grúa Una pechuga de pollo a la plancha Con vegetales al grill Que no tenga, porfa, mantequilla Ni ninguna salsa O sea, que solamente está la pechuga a la plancha Con vegetales al grill Ah, bueno, sí Ponme, porfa Tres capirán crunchy De pollo Gracias Mira, ¿y el chicharrón? Ahí no venden chicharrón, mi amor Ni chismi, ni nada Ni panada Yuca con guñeita No venden chicha, pero venden ron Me gustaría más la chicha Que el ron Seguro que nada de ellos tiene chicharrón Hay cosas con chicharrón Pero el ron primeramente En primer lugar Carlos, ¿y eso nos abre el techo aquí? Sí, ¿quiere abrilo? Sí, para yo subirme No, no Tacayén Son carros De personas finas Que no están chopeando Saliendo ahí Porque es una barbaridad Yo no sé cómo hay gente Que sale por ahí A mí me gustaría salirme por ahí ¿Para qué? ¿Qué sé yo? Como las mujeres de la Lincoln Y vainas que se han hecho virales Exacto Pero para yo irme de boca y caer ¿Tú sabes lo peligroso? ¿Tú sabes lo peligroso que es eso? Sí, yo sé Porque a mí una vez yo me subí Y me c***o una paloma Eso no es peligroso Usted debió un dinosaurio de lo que vuelan Un dinosaurio de lo que vuelan Una plata de mierda Sí, un tiranosaurio Mira, yo pensando ¿Cómo debió ser la plata de mierda De un dinosaurio de lo que volaba? No, mire Es una vaina un día Grandísima Nadie ha puesto a pensar eso, manito Ah, yo lo he pensado varias veces ¿De verdad? Yo pienso, sí Pterodáctilo, ¿no? Pterodáctilo Está bien, como tú quieras decirle El punto que la plata de mierda Es una vaina Ya yo me imagino Es como del tamaño así Como de un motor acotado Con una gente Llegamos Mi parte favorita del video Y la mía también En verdad Este video se está grabando Cuando yo estoy malo, feo Tengo miedo O sea, líquido, manito Pero me han traído Un restaurante muy bueno Muy bueno En el cual yo voy a cometer Una aberración El pecado más grande de tu vida Y traje esta pinta Esta pastillita Esta pastillita es ¿El prodón? No El prodón es malo Antidiarrérico Yo no bebo eso Ese es para la infractuosa, mi amor Esto es Si usted tiene un problema así De mierda Esto no le paro la mierda Sino que el líquido De los intestinos Se lo absorbe Para que no bote tan líquido Él pidió un plato Dile, él pidió un plato Yo pidió un plato Y tú pediste dos platos Dos platos para mí, sí Y quiero un ching de la tuya Y no me vale un poco No, ¿para qué, Carlos? Tú tienes la tuya Ahora, yo quisiese que tú me dé un poco Ah, de este ají morrón Sí Gracias, mi amor Igual, igual Te estoy yendo como Mira, y yo quiero un taco También Quiero un taco Un poco de pechuga Y si el camarógrafo no quiere De ese plato Que me dé la mitad Y yo me como todo también Lo mejor es Buen provecho, hermano Gracias Eso se llama un huevito Ah, pero ese está duro No hay unos pochados Así que se vea como el líquido Que bota Pochados ¿Cómo le quieren hacer a Dilein? El líquido El líquido ¿Ustedes escucharon ese voice? El líquido El Dilein Sí Dilein El líquido Son menores Y el que no sepa eso Pero para que ustedes sepan Ustedes saben quién me enseñó ese voice Por eso relajo con eso Ella misma Dilein Dilein me lo mandó curando Si lo subió Entonces como ella lo subió yo Y ya Esto es de coco Ese viene Es un ayoli de coco Ah, y es algo muy lactante también Y nos vamos a los criollitos Un toquecito de salsa de coco O algo dulce Un toque muy distinto al plato Como tal Una combinación entre picante y dulce Ah, ya me mario Como lo guándole con coco Ya me mario ya ¿Eh? Como lo guándole con coco Eso sí Ese es apuchado Ah, sí, es arameca Lo hay sí Esa, tú ves Ese es apuchado El huevo bueno De verdad Es así ¿Te gusta el huevo? Me encanta el huevo Es la mejor comida que puede comer un ser humano El huevo Miren, ¿tú pediste bebida alcohólica en el trabajo otra vez? Eso no es una bebida alcohólica ¿Qué es eso, señorita? Eso es martiniti Señorita, ¿qué es eso? Un jugo de limón Mi hermano, si me puede agradar con un agüita, por favor, y un poquito de sal Mira, si me podría agradar con una piñalita colada Sí Y un picante, por favor ¿Por qué te agradan a ti? Una piñalita colada Me gustaría Ay, una patilla era antes Ay Ay Bébetelo con esto Ah, no puede Con baba ¿Y qué fue lo que hizo? Él se atran una patilla Pero yo me bebo ¿Tú viste lo de los multivitamínicos? Son grandotas A veces sin agua, así me bebo otra A mí se llega la comida y el chile soltó a la cámara Mira ¿Qué tú estás haciendo? Bueno, ha llegado la hora más importante del show No, la hora más importante No veo las piñitas coladas Bueno, no, no me la traigan las piñitas coladas Porque hoy estoy como más decente Hoy no quiero beber Voy para la discoteca ahorita así Que Carlos Durán me gusta demasiado trabajo Mira el trabajo de ellos Me encanta trabajar aquí El que se queja de trabajar aquí Que se vaya el Mira Carlos, yo creo que tú me felicites por algo ¿Por qué, mi hermano? Yo soy una persona, tú sabes que a veces se me va la manito con los bocas A veces A veces, de vez en cuando Pero hoy he decidido decirle al chico que retire de la cuenta la piña colada No voy a beber Gracias, mi hermano Porque voy a parar la discoteca esta noche Tú me acabas de decir que no voy a beber Ahora, en este instante de ahora, en el momento Y esta noche Sí bebo Voy para la discoteca Esa no la pago yo Como yo no voy para la discoteca, está bien Ese es el punto que te estoy avisando para que me dé alguito Gracias, Carlos Durán No me va a... No De verdad, para mí El mejor arroz Y no es por vaina Porque es un para mí o no Pruébelo En verdad, en verdad Yo le doy un 10 de 10 Yo quiero que tú me regales una prenda Yo no te voy a decir cuál Hasta que llegamos a la bollería Para eso te doy mil pesos No, porque va a ser barata Y además, tú no sabes si hay golfir Yo no creo que tú vayas a buscar golfir en una bollería Bueno, hay golfir de menos de mil pesos Claro A 80 y a 101 de los chinos Yo no compro golfir en verdad Yo no compro Yo no uso joyas Yo no uso joyas Ay, me voy a comprar una cadenita Te voy a hacer caso Voy a comprar una cadenita ¿De verdad? Que diga una D Yo... No Yo quiero hacer una cruz Una cruz Como esa de Jesús Así chiquita Salud, tú eres padre Cruy raya contigo Cruy raya con delay Yo quiero... Vamos a decir... Vamos a decir... Vamos a poner Melvin, a ver Vamos Yo quiero una cadenita para mí Fuera relajo, eh Yo no le doy para el video Ok Loco, ya nos vamos, viejo Ay, qué lindo Es sufrir ¿Qué el video, mamá? Ella vendría siendo ya por cortesía Ah, de cortesía Ah, de cortesía El que yo pedí La cadenita Ah, ese que de cortesía Así Dile, tú eres increíble ¿Y la dieta tuya, mija? Esto es de dieta, ¿verdad? El que es de dieta Dietético Tú dijiste que el cacao es... Mira, es tan de dieta Que yo me voy a comer la fruta Pero el porcentaje de cacao Que tiene ahí Es nada La fruta tampoco es de dieta Bueno, yo no tengo que ver Si de dieta o no Yo voy a... La fruta tampoco es de dieta Las fresas son de dieta Las fresas no son de dieta Son pura... Agarrame ahí por el... Azul Lo que yo te dije por Instagram Todo es fit Si tú te lo comes con la mentalidad fit Porque el mundo es una concepción social Del imaginario colectivo Y tú simplemente Lo que tú creas Eso es ¿Y qué tanta... Tú hablaste Para poder cometer un chocolate Y comételo Eso es tu cuerpo Pero comete eso Pero no diga que te dieta ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué bueno ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Saluda a todas las chicas ¿Por qué tú estás soltero, loco? No sé Es que tus videos me han... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Habla bien? ¿Por qué no estás soltero? Tus videos me han perjudicado, Carlos Ya nadie me quiere Pero es que yo sea así Loco, ¿por qué es que tú estás soltero? No sé, yo soy hermosa. Yo soy bello, no sé por qué cada mujer me tiene miedo, ¿por qué me ven? Coméntate abajo por qué ustedes creen. Yo no sé, dale ahí. Ey, no diga mala palabra. Pero me están... No, viejo, eso es que estás gooteando el aire, viejo. Ah, no, es que le estamos echando agua a la mata, está bien alimento. Entonces me hice ahí. Esas matas son falsas, bro. Ah, sí, sí. Sóbate ahora, porque hay una pareja atrás ni... Métete esa vaina para irnos para el sitio. Mira, manager, el aire se está desaguando, el agua. Vengan, vengan, juzgan, que está pasando una castato por aquí. ¿Una qué? Castato, fredo. Mira, no, mira, hay algo malo, aquí una tubería. Lo peor es, ellos no le están haciendo caso, ¿verdad? Ya, cabrón. No, no vengan, no le dan caso. ¿Quién es el manager de este... de este abrante? Ay, el encar... Te lo traen y me sacan de aquí. Manager, si tú ves este video, de verdad, no me pongan una foto allá delante, que ya me ha pasado en muchos lugares y me siento mal, de verdad. ¿En cuál lugar no te dejan entrar? ¿A ti que pusieron fotos? Mira, por mi casa hay unos chicharroncitos que yo iba de vez en cuando, pero... ¿Y qué pasó? Bueno, que un día yo vi un chicharrón mal puesto, pero no era mi intención como llevármelo sin pagar, realmente. Ajá. Y yo lo cogí como para probarlo así, el sitio que yo le robé y él me puso, dije, no dejarlo entrar, no dejarlo pasar, no le vendan. Me pusieron así, grandísimo, una vaina, pero realmente no fue mi intención. Si usted de alguno ha ido de ese chicharrón y ve la foto, por favor, mándenmela y me voy a curar demasiado. No, yo la mandé a vos, verdad. Ah, ya, ya la quitaron. Ya la quitaron. Ya la quitaron, pero él la imprime, parece que él tiene un par de copias en su casa. Él la pone y la vuelve y la pone. Y pasó también un colmado como era de la china. Sí, sí. Sinceramente. Ya no me siento excluida. Ok. Deja de mirarme así. Uno, dos. Termina de meterte tu vaina y vámonos. Ay, yo no quiero matar. Pues vámonos. Mira, con todo y la mata de decoración, mire esa vaina. Se metió su menta. Es un mojero. Sabía que algo está bien. Ay, mi madre. ¿Te gusta, eh? Con razón, esos lentes siempre están instalados. No, esos son... ¿No? ¿Hoy él está bien o él está con lente claro? Yo dormí. Mira qué lindo. ¿Te lo dejas por intercambio? Seguro. Eso es osito. ¿Que te vas a arreglar eso? Todos los regalos de tu no habían sido por intercambio. Yo no tengo uno. Miiiiien... Carlos, por tu culpa. Ey, yo no dije que no. No tengo que dar mil pesos. Yo no dije que no. Duraste pila manejando a propósito. Ningún duraste pila me voy a dividir con tú. Veníamos bravo. Duraste pila comiendo. A todos veníamos. Mira, ahorita eso tiene alarma. Mira. Cuidado. y me está viendo melvin abran o porfa en una joyita adentro bueno como tú no vas a comprar una prenda ya yo voy a pedir algo que valga como más o menos eso y para que no tenga que manejar para que no nos sirven los lugares porque te gusta manejar lento no hay no lo tiene en el último yo creo la mesa lo que pasa es que tuve que convence a mami porque ella me dijo me trae esa mesa y te rompo el palo en la cabeza de todos los palos ella me lo iba a romper la mesa no fue en el t y aprovecha para reírte porque después reír así normal y los 1 tigre los dos se agarraron en el momento y mira y como están gritando tanto que a tercero hasta el reloj me está diciendo que bajemos la bombilla era muy sensible es tú mira no la bolsa fuerte quiero comprar mi primera cadena mi primera cadena que no te sí déjame ver déjame ver ven por ahí dobla por allá rápido yo quiero verte como si tú fuera también pero usted algo ya se ve calladito calladito dame todo no tú sabes que tú sabes que tú eres yo 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 resulta que yo estoy en el chimi parada verdad y yo oigo que hay un señor atrás de mí hablando pero ya no es un chimi que venden tres hamburguesas por 100 pesos ya ustedes saben y luego que hay una gente atrás de mí hablando y luego yo escucho que dice es a ti blanquita donde te veas te voy a de barata porque yo soy de villajuana y yo ahí me volteo y lo dejo en visto le ignoro verdad y por qué y y luego que el tipo de chile dice de que mira les vuelve a hablar loco y vamos a tener problemas porque yo soy de capotillo y te voy a enseñar a lo que es capotillo y yo y yo soy de bellavista oye lo grande es que tú no eres de bellavista no yo era así en bellavista pero era vivo en el millón pero esa fue la primera que me salió el tipo ella dice que yo lo intimidé cuando dije si el tipo te cogía esta pena mira el tipo se fue a ti el tipo se fue a ti vea que yo estoy cambiando para Rentex para ver si yo voy a Rentex que es lo que tú querías Rentex nunca un carro vamos realmente quiero que me compres este motor oye mira que se caiga una mujer popi que no sabe cómo hagas raza tú no puedes tener más hambre hoy yo me levanté y me bebí un vaso de agua y no he comido nada y un arrocito que me compran un chin de arroz que me compran ustedes una cosita una cosita de arrodito del polvo y la cosita de arroz y me dan un chocolate con una cucharadita de vaina con la cucharadita la que yo comí hoy yo me siento mal de verdad miren usted está trabajando verdad y usted se va para su casa gracias a dios ya verdad ay perdón ah usted va a seguir trabajando ay mamá ya y esta zarosa de r... no se le demonta eso es chicharrón eso es chicharrón deja de trabajar usted tiene instagram jajaja 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 ay gracias muy amable chile una pregunta es tuya muéldelo ahí muéldelo ahí a ver si 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 es bueno es bueno es bueno ay barú y me gustó más porque no dio ni un peso jajaja el chile pie gracias por todo de verdad que si es un chile pie ¿le algo? ¿te intercambio? no me va a dar nada vamos que vaina tu tía gracias despita claro vamos tu no quieres un chicharrón en vez de comprarme vaina chicharrón quiero como chicharrón claro lo quieres es un añino para la salud acuérdate como yo estoy hola buen día que vaina aquí hasta huele ya hasta huele bueno eso es que me va a tumbar que es lo que tu quieres ya tienen el 15 aquí dilen el 15 cuando se grabó este video no había salido todavía bueno aquí normalmente tienen las cosas antes de que salgan antes que apple claro tú no conoces a renta aquí lo tienen ni una vez aquí lo tienen ni una vez pero no antes no antes que apple bueno mira el pasacón yo esperaba que ya cuando saliera este video tuviera el 15 entonces ellos deberían de tenerlo aquí dilen que tú veniste a buscar eh déjame ver yo quiero ver un apple watch y unos airpods max un que? un apple watch o unos airpods max me gustaría un airpods max a decidirme a ver por cual me gusta mas uno de los dos uno de los dos ok pero yo los voy a ver a ver en que por que me decido eh yo quisiera como que llame de el que no quiera yo te voy a comprar algo que tu puedes usarlo para ser productora del show el apple watch para que lo usarías? para verla ahora exacto y para saber que esta tu radio saca tu celular yo no tengo celular ah yo te la voy a dar la hora mejor no porque tu no los airpods para que tu lo usarías? para escuchar tu dulce voz cuando me llamas como? macho que chulo que chulo mamá ay que tu eres por igual si porque? porque tu puedes cienlos saliendo por letra usamos airpods ah no cuando tu me llamas Dulé porque yo son las 3 de la tarde y todavía no yo no puedo así es que hasta las 6 y media de la tarde es que a mi me va a dar una vaina en el corazón ni Bill Gates que venga después de las 6 lo atiendo yo yo soy un hombre que va al gimnasio y se alimenta mi tiempo yo tengo mi cocina es mas valioso que hay yo tengo cosas que hacer delay no me haga perder mi tiempo delay 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 si mi novia yo no la veo a las 7 me va a dar yo no tengo novia java la dura si tiene novia y tiene amante cuando saque este video ya tu le vas a haber pedido amor que tiene novia y amante te comprometiste en cámara ya le vas a hacer y no voy a decir quien es la amante quien dijo eso no esto sale la semana que viene ya esta comprometido no no tal vez mas para adelante la loca va bien hay que hay que darle un dinero oye que la loca va bien la loca mija va dura que mas loca que delay uuuh no la loca delay nadie ah bueno pues yo te iba a decir pues tiene que mas raro carlos era esto o una lipo entonces el dame un dame los efforts dame los efforts el que? una lipo? esto una lipo porque también la lipo ayuda a la producción pero la lipo para el demo tuyo para mi dile osito que te pague la lipo es que el no quiere que yo me la haga porque? porque le gusta natural eso no esta ya ya lo natural no esta pasa de forma hecha y natural hecha y natural hecha y natural y y y y y y los popis no me se me fuchin los popis un ratico ya volvi eh los airpods dilen ay es que son ellos que lo tienen mira esta esta escondiendo la esta buscando la ncd enfocala es que ladrona es ella mira yo que ok pero quien esta atendiendo a ti eh quieren que me esta atendiendo a mi me esta ignorando carlos ellos no te digas mas que le y ellos estan como quienes son eh carlos llamo pa que no me despacharan que estan sedon ok dilen si en un minuto no he visto nada yo no te voy a comprar nada que si en un minuto no estan de todo el post aqui no 52 segundos voy a desbaratar la tienda oh el de bellavita y busquenme a watching my fucking a que tu quieras a quien a watching my fucking dilen que lo tu estas metiendo yo no he escuchado a esas memes que tu metes mi amor ella nada mas betito y lo repite eso es lo que ella hace en su dia dilen 35 segundos mira vamonos no ya 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 ellos lo estan buscando esa mongoleria oye carlos 5 4 3 2 1 eeeh faltando un segundo loco css luchisla guicto la quisla que linda no son de verdad no siguen un minuto de la dimensión que el precio y lo que está y que la la barriga mía lo mismo y 19 6 mil ya van 25 mil de abusadoras cuando tu mamá te por ahí no puede llegar a 50 el video atención red tech te lo compro si es 25 menos si no no ya lo dije vamos a ver manejate carlos junior que yo sé donde tú vives y yo soy de bellavista y tengo mi taxi y mi motor de confianza para moverme ella cree que eso es como una ayuda que lo que tú estás hablando para moverme a donde sea necesario los popi discuten raro oíte no los popi no discuten así no ese popi popi no que tú eres tú no eres popi ni huevo huevo es extraterrestre para mí que te extraña oye yo soy de bellavista tengo mi taxi personal tengo mi motor me muevan a donde yo quiera sin tener que coger carro público oigo gente como carlos que da la vida por mí si tú te llamas carlos si están dispuestos a caerte donde sea y no es una amenaza porque cuando la gente amenaza no cumple después que ha dicho todo eso no es una amenaza de luna al 10 de luna al mar de luna al 10 de luna al 10 no lo que pasa fue que me comí uno no es verdad que no he comido no y cómo me dan ese plástico tan chiquito para comer si tú sabes como yo soy yo no entiendo esto fue carlos que mandó carlos siempre un minuto más puse pánico jablador jablador son 25 ustedes se lo colocaron ahí eso es un mano como se dice no no si viene alguien quien sea está bien allá se lo van a dejar en 25 pues yo lo compre si viene alguien quien sea en cuando lo puede comprar en rente júramelo no no eso no es así es 28 ni picarte un ojo 28 28 es 28 y allá se lo van a dejar en 25 para que yo lo compre porque llegue no yo tú has dicho que no cuatro veces entonces yo te voy a devolver los cuatro mil pesos de las veces que tú has dicho que no va y así tú fueres los 25 va vamos yo te voy a poner los 21 que falta claro porque como que ya lo va a tener que comprar porque si no no me va a dejar de joder ven dame los cuatro mil dilen pero y todo lo que yo he hecho aquí no me merezco dos mil pesos no 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 dame los cuatro mil fue una broma no no fue ninguna broma fue una broma que lo estamos haciendo en la cámara miren que lo tienes tú ahí mil pesos dilen yo no tengo cuatro mil yo no tengo cuatro mil yo no te he dicho que no dos veces yo no te he dicho que no dos veces tú me has dado lo mismo no jurao que no revísate jurao que no ya póntelo para ver cómo te ven por lo menos déjame ver y a mí quien me compra algo por pelo que lo estoy diciendo ahí ve 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 ponte lo papá yo por lo menos ve te lo puesto ya yo sé por qué le rebajaron tres mil ella yo voy a poner pagar 25 y los tres mil que le rebajaron ella va a hacer un anuncio aquí eso carlos el intercambio que tú vas a hacer el intercambio ella en el país no hay una mujer que haga intercambio que diga mira dj topo estaba ganando pero ella le pasó ya no ella le pasó ya hace tiempo uy dile no dile emma ella tú besos mil pesos porque tú se lo dices ella no anda con efectivo ni con tarjeta ni nada porque ella en algún lugar le dice yo ando con carlos yo no necesito efectivo ni nada te gusta carlos mucho yo ando con carlos te gusta mucho carlos eso es un hombre de peso y atención los soberanos si no reconoce de peso es osito eso es mi pesa ok eso es mi pesa eso es mi pesa eso es mi pesa entonces atención los soberanos si no reconocen a peso pluma como youtubers del año no 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 suelten eso se las van a ver suelten eso que yo no ando en soberano con carlos cuánto dan por el soberano se las van a ver con carlos o un fin de semana todo pago en el margarita bill novia novia a foque allá y así lo ha ganado como cuatro veces pero estaba en miami el margarita bill pago por él no por los soberanos yo quería la margarita bill de nuevo todo pago de nuevo si margarita bill de intercambio consigueme eso atención margarita bill no 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 que vaina me den la vaina y después se demociona aquí te lo voy a poner o te lo voy a poner no me lo pongo yo me lo pongo yo voy a preparar mi amor mirame mira me escucha me escucha me escucha te voy a decir de ahora si voy a revender carlos lo pongo mil pesos carlos y yo tengo que la vemos chica eso lo que crees loco o sea tú tú lo vas a revender si pero conmigo yo puedo hacer lo que yo quiera no es que ella lo necesita el negocio era juego de villano yo haría lo mismo realmente la compañía loco mira está bien te voy a dar la tarjeta pero despídeme el vídeo tú misma porque yo no voy a pagar un chele más ya no te voy a decir que no se acabó el día mira está de noche me encantó este vídeo si les gustaría una segunda parte solamente tienen que dejar un like y carlos más compras se acabó el vídeo y la cena en el micrófono de lo el por qué oye mira me encantó este vídeo que tal señores fácil 50 mil likes y le digo que si a las personas que tú quieras dilo ahí debajo o cualquier vídeo con ella que escena viejo y se acabó el vídeo sin cena oye que no sé mire ese vídeo que está de todo de verdad y si lo viste repítelo porque estaba duro te acuerdas